Y seguimos dejando huella Raza costera Pero los que no sabían que esto le pasó Que el locor no dice que un burro y también un elefante Pero Simba es muy valiente y tiene bien mucho aguante Yo pienso que el pobre Simba hasta se quedó traumado Y en las noches cuando duerme siempre hace ruidos muy raros Se la pasa durmiendo y quejando, durmiendo y quejando, durmiendo y llorando Durmiendo y focando, durmiendo y focando, durmiendo y llorando Se la pasa durmiendo y quejando, durmiendo y quejando, durmiendo y llorando Durmiendo y focando, durmiendo y focando, durmiendo y llorando Oye Simba, entonces cuéntame a ver qué tiene mi hijo Ay, siento un dolor Ay, no sé qué me pasa Se la pasa durmiendo y quejando, durmiendo y quejando, durmiendo y llorando Durmiendo y focando, durmiendo y focando, durmiendo y llorando Se la pasa durmiendo y quejando, durmiendo y quejando, durmiendo y llorando Durmiendo y focando, durmiendo y focando, durmiendo y llorando Y puro para arriba Raza costera Voy a cantarle la historia de un hombre que está presente Lo conocen por el Simba y es un hombre muy valiente Cierto día en el monte de escupurro lo cornó Pero lo que no sabía que esto le pasó Que el locor no dice que un burro y también un elefante Pero Simba es muy valiente y tiene bien mucho aguante Yo pienso que el pobre Simba hasta se quedó traumado Y en las noches cuando duerme siempre hace ruidos muy raros Se la pasa durmiendo, quejando, durmiendo, quejando, durmiendo Llorando, durmiendo, buscando, durmiendo, buscando, durmiendo, llorando Se la pasa durmiendo, quejando, durmiendo, quejando, durmiendo, llorando, durmiendo Pujando, durmiendo, buscando, durmiendo, llorando Y seguimos de nuevo Pisando fuerte Razá Tostera DJ Oscar Aplaudiendo, 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 aplaudiendo todos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Ya empezó la fiesta, vamos a bailar Es un ritmo muy fácil, te voy a enseñar Levantando las manos, te voy a decir Con las manos arriba, vamos a aplaudir Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos Chiquita, chiquita, chiquita 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 ch Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo todos A chingao los apaches, donde yo no sé que nada de guarache A chingao los apaches, los apaches no casaron de guarache ¡Costera! Y eso se llama... A chingao ¿Por qué pacho? Acamonte, mijo A chinga, 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 chinga A chinga, 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 chinga A chinga, 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 chinga A chinga, 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 chinga Los apaches, donde diablos se quedaron de guarache A chinga, 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 chinga ¡Ay!, achingao Bushepacho ¿Dónde me trabe amigo? ¡A chinga, chinga ... ¡Ah chinga los sapaches donde yo ya lo sé, que me mataban de Guerache Los zapaches nos quedamos un igualache Los zapaches nos quedamos un igualache ¡DiDiDiDiDiDiDiDiDi! ¡Suscríbete! ¡Vamos a volar, compa! ¡Y le escándalo, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Suscríbete! ¡Hoya! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-jay Oscar! ¡Hoya! ¡Costera! Sabrosito de son en la tamita Alzando las manos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Eso es el compa Ah, oh, el escándalo compadre A los paliquineros de luces compadre Fal sonido de la pierna compadre Arriba, arriba, arriba Luz y sonido Ahí se le provoca Ahí se le seguimos con el mambocho compadre Uy, 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 uy ¡Huyo! ¡Zao! 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 Y seguimos con el ambiente. Seguimos con el escándalo, carnal. No, no, compadre, háganle bien si le vas a hacer. ¡El escándalo! ¡Zao! ¡Zao! Y el chéle tecno tambora de San Vicente. ¡Raza costera! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y ocho! ¡Zao! Má bam ! DJ Óscar. ¡Zao! ¡Ahoy! ¡Ahoy! ¡A creepypasta 두つ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y ocho! ¡Mambo! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Zo! ¡Y dos o más allá! ¡Palpilo de la hora compade! ¡Y dos a su raza! ¡Entrele mi grope aquí! ¡Hey! ¡San el tercotauro! ¡Somen compade! ¡Y al ritmo de la noche! ¡Siuscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!